Pero la tecnología, tristemente, no solo nos ha decepcionado, también nos ha complicado la vida. Por ejemplo, con las contraseñas. Eso es una maldición. Tenemos un montón. Para el email, para el teléfono, para el banco. Ahora mismo es más fácil comprar droga en la calle que yogures online. Encima ya no te dejan poner la primera que se te ocurra. No, no. Ahora te piden ocho letras, cuatro números, dos símbolos, un emoticono y medio alfabeto chino. Con eso te aseguras de que no va a entrar nadie. Tú, el primero. Parece ser que se ha estudiado este drama en profundidad y ya se ha estudiado el tiempo que perdemos al día en estas cosas. Por favor, Chari, hablojalo. Así es, Leo. La situación es insostenible. Perdemos 20 minutos al día recordando contraseñas, borrando correos o cerrando notificaciones. 20 minutos. Parece una pijada. Pero si lo sumas, 20 minutos al día, son cinco días al año. Te pasas todo el puente de la Constitución intentando recordar cuál es tu contraseña de Candy Crush. Y cuando olvidas una, bueno, es imposible acertar. Pruebas la que crees que es y no es. La escribes en mayúsculas, tampoco. Con tu fecha de nacimiento y nada. Le das a cambiar contraseñas, metes la primera y te dice que esa no vale, porque tiene que ser una que no hayas usado. Acabas antes cortándote un dedo por aquí y enviándoselo para que comprueben tu huella. Y lo malo es que tampoco puedes apuntar las contraseñas en el móvil. ¿Por qué? Porque si lo hackean, tendrían acceso a todo. Con lo cual, la única solución, ojo, no dicho por mí que soy un pelanás, dicho por un experto, es que las tengas apuntadas en un papel. Ole, ole y ole. Sí, sí, amigo. ¿Habéis visto? Acordaos de este marcador. Bill Gates, cero. Mi padre con un himno-scrón, uno. Y peor, peor que las contraseñas son los captchas. ¿Lo he dicho bien? Los captchas. Eso de queremos comprobar que no es usted un robot. ¿Qué letras lee aquí? Desde el cariño. Te ponen esas letras en el oculista y sales de allí con un bastón y una tira de cuponeta. Pero estas letras, ¿quién las hace? ¿Un tatuador borracho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!